Hoy la Fiscalía General de la República y los tribunales de la República, luego de una investigación durante semanas, dieron la orden de captura de un grupo terrorista que ha sido capturado con armas y dinero que estaba conspirando para traer mercenarios de Colombia y Centroamérica para atacar al país desde adentro. Ya la Fiscalía ha informado, el Ministro Reverol también ha informado, pero debe saber el país y el mundo que estamos desmembrando a un grupo que contrató mercenarios de Colombia y Centroamérica, que está manejando mucho dinero producto del financiamiento gringo, que está manejando armas y estamos en pleno proceso para desmembrar, desmantelar y entregar a la justicia a todo el grupo terrorista.